Hola, Feliz Navidad. De todo corazón les deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias a ustedes, este año ha sido muy exitoso para mí, por sus preguntas, sus solicitudes, sus mensajes, tantas bendiciones que me mandan. Gracias a eso, yo sigo entusiasmada y con mucha ilusión de seguir adelante, de colaborarles en lo que pueda, de volver este mi trabajo, de ayudar a la gente que lo necesita, de poder colaborar con tantos animalitos desprotegidos y maltratados. Agradezco infinitamente a todas las personas que están detrás de mí, a mis papás. Mis papás que me hicieron por dentro y por fuera, al gordo que me acompaña en este batallar diario. Realmente agradezco a todas las personas, a las que me ayudan, a las que me siguen y a todas las personas que me bendicen. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Dios los bendiga. Bye. Gracias. Gracias.